muy buena gente bienvenidos a una nueva serie para este videojuego remnam 2 se lanzó este videojuego ya yo creo que ya más de una semana unas dos semanas lleva aproximadamente de estar en el mercado y también agregar que lo que quiero hacer es solamente esta introducción hablada vamos a conocer su historia que tanto nos brinda durante la primera hora que tan emocionante es el juego eso sí si me logra enganchar traeré la serie completa posiblemente entera sin comentar entonces voy a realizar la personalización de mi personaje y lógicamente vamos a adentrarnos al mundo de remnant 2 has oído hablar del polo norte ese cuento de hadas como esta base un viejo blanco lo funda comida y agua fresca todos se llevan bien eso sí que es un cuento de hadas probablemente sólo sean un par de viejos encerrados bajo tierra sólo espero que tengan suministros para comerciar de lo contrario no duraremos mucho más aquí crees que la gente vivía así de verdad no sé no sé qué lleva la mezcla original de fulton pero nunca he visto a nadie tan feliz no en la vida real cerrada genial no podemos dar la vuelta no hay a dónde ir te dice que hay otra forma de pasar y ah y y y y y y ¿A qué estás esperando? ¡Ábreme! ¡Ya era hora! ¿Por qué has tardado? ¿Qué les pasaría a estos desgraciados? No podemos desperdiciarla. Póntela en el tobillo. Oye, vamos. Será mejor que nos alejemos de esos cuerpos. ¡Aquí! 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 Ah, esto no me gusta. Me gusta tan poco como un plato de brócoli. ¿Un plato de qué? Nada. Algo que solía decir mi madre. ¡Maleza! ¡Dispara esa cosa! Buena punta. Por cierto, esa no cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezando a pensar que buscar esa base no ha sido una buena... ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada. Estás a salvo. ¡Eh, eh! ¡Espera! Somos amigos. Hemos venido a ayudar. No puedo aguantar eternamente, Bo. Gracias. Les preguntan para después. Hay que irse. ¿Quiénes sois? A la de tres. Una. Dos. ¡Rai! Ya no puedo hacer más. Ahora te toca a ti. Oye, aún nos tenemos el uno al otro. Ya. Venga, seguidnos. No serán los últimos. La raíz es densa aquí abajo. Debe de ser lo que he sentido en la base. ¡Espera! ¿Sois de la base? ¡Eso joder! Puede que Papá Noel también sea real. Sí. No está lejos de aquí, pero el camino de bajada se ha desplomado detrás de nosotros. Tendremos que buscar otra salida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay algo aquí! Sabe que ha perdido Pero no se rendirá sin pelear Sabe que ha perdido Sabe que ha perdido Sabe que ha perdido Eh, ¿estás bien? No disparas mal, caminante Sí, he practicado Ya imagino Pero no sufras La base es segura como cualquier otra O más Entonces ¿Es real? La comida, el agua ¿Y la gente que vive con un viejo blanco? Más o menos Oye, oye Deja que te dé agua Estoy bien Estoy Parece podredumbre Pero nunca había visto un caso tan grave Estoy bien No sé por qué todo el mundo Tenemos que llevarla a la base Y rápido Solo puede ayudarla a la médica Pongámonos en marcha Antes de que oscurezca No sé por qué No sé por qué ¡Gracias! ¡Oh! ¡Madre mía! Este es Riggler. Llámame Riggs. Te tengo encanto. No te preocupes, colega. Cuidaremos bien de ella. La base 13 te da la bienvenida. Oye, no te preocupes. Riggs tiene razón. Se pondrá bien. ¿Tú estás bien? Solo me duele la cabeza. ¡Eh, eh! ¡Clementine! Deja que te traiga un poco de agua. No, no estás bien. Estoy bien. ¡Descansa! ¡Bo! Es el alcalde de la base. Así que cree que está a cargo de todo y de todos. Escucha, voy a hablar con Ford y luego descansaré un poco, ¿vale? He llegado a estar muchísimo peor. Bueno, viajante, tu amiga se pondrá bien. Soy Bo, Bo Ward, y esta es la base 13. Debes de haber recorrido un largo camino. La raíz mengua y todo eso, pero sigue siendo peligroso. ¿Qué hacíais ahí fuera? Bueno, aquí podrás estar a salvo todo el tiempo que quieras, caminante. No era consciente de que se supiese lo que hacemos aquí. Es agradable, la verdad. Oye, pregunta por ahí si necesitas algo. Ah, empieza con Ford. Seguro que le gustaría conocerte. ¿En qué estás pensando, caminante? No ha sido nada. Me alegro de que os encontrásemos. Despertasteis todo un nido de maleza. No había visto tanta en un solo lugar desde hacía mucho. Ah, eso fue cosa de Wally. Nos dijo que iba a venir alguien. Y luego fue Clementine quien nos encontró. Tienen una especie de sentido de raíz, supongo. Supimos que alguien tenía problemas donde se reunía a la raíz. Y ahí estabais. No, no, eso era otra cosa. Clementine es... Es increíble, pero soporta una carga muy pesada. No sé lo que ve, pero yo... Todos nos preocupamos por ella. ¿Crees que la raíz ha desaparecido para siempre? No sé. Pero tampoco creo que importa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Esto no es discutible Clementine Te vas a quedar y no se hable más No recuerdo haberte pedido permiso Vigila ese tono Ya lo hablaremos más tarde Fuera de mi camino Anda, ¿qué tenemos aquí? Ah, caminante, por supuesto Walash dijo Sí, justo a tiempo Siento que hayas tenido que ver algo así Pero ya sabes cómo son las cosas Las familias se pelean Andrew Ford Me alegro de conocerte Bien, caminante Tú ya has tenido tu oportunidad Ahora me toca a mí Este anciano necesita la ayuda de alguien joven y capaz Habla con Wally Lo encontrarás en los muelles Después Prepárate y reúnete conmigo en la puerta de la base Te contaré una historia Ya no, ya no Ya no Ya no Ya no La primera Saludos, mis disculpas. No se me dan bien las caras, Pasultek. Oh, qué novedad. Pensé que te había visto antes. Ni cuesta distinguir a los Pasultek sin pezuñas ni cuernos. Soy Sa'is Raksa'uel. Mi nombre, Pasultek, es Duel. Vendo cristales de minuto. Hacen que los Pasultek sean más rápidos, fuertes y poderosos. Los ayudan a derrotar a sus enemigos y los precios son bastante justos. Ah, Pasultek inteligente al grano. Tu camino yace ante ti, Pasultek. 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 Te veo caminante Eres a quien esperaba Ford Aunque no sabe que ha estado esperando Cree que necesita ayuda Pero es ella quien la necesita Ya lo sabes Y no Lo siento, no debería contártelo Las cosas se complican cuando las digo Soy Wallace ¿Te lo he dicho ya? Probablemente La visión, ¿sabes? Lo siento, imagino que también lo habré dicho ya Tienes un camino por delante Eliges el primer paso aquí Pero tu camino puede cambiar si así lo deseas ¿Qué estáis? ¡Gracias! Sí, ahora tiene mucho sentido. Tienes razón, por supuesto. Tu camino aguarda. Diles a Brabus y a McCade que te envío yo. Ellos tienen lo que necesitas. Son el siguiente paso de tu viaje. Volveremos a vernos, caminante. ¡Gracias! 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 La doctora Nora es la mejor. Seguro que ayuda algo a mí. Me dijo que algún día podría ser como ella. Lo único que tengo que hacer es no rendirme. Vaya, un ser fangoso en toda regla. Deambulando por aquí como si esto fuera tuyo. ¿El chico que habla con la raíz? No me fío un pelo de Wally, pero tampoco soy tan tonto como para cabrearlo. ¿No ha sido más estúpido? Sí, ya. Bueno, ese chico está loco, pero no es estúpido. Y veo que tu equipo es... escaso, cuando menos. Si pregunta, dile que te he dado esto. ¡Ah! ¡Gratis! Riggs no va a parar de comerme la oreja si no te envío con él, ¿verdad? En fin... Ve a ver a Riggs. Dile que puede hacer lo que le venga en gana. Está bien para la caza mayor, pero... no tanto para lo que busco. De verdad. Por Dios y por mi madre. ¿Te ha enviado Bo aquí o has venido por tu cuenta? Joder. Lo dices en serio, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué cojones es ese... viaje? De verdad. Si ese chico no tuviera la razón todo el puto día, él y yo tendríamos más que palabras. Bueno, a ver... La única razón por la que me incordian es porque soy buena con el martillo. Así que puedo modificar tus armas o encontrar un uso más creativo para él. Una cosa... Dicen que has encontrado algo raro en tu excursioncita de antes. Igual podría hacer algo con ello. Tien. Eso te ayudará en cualquier viaje que te encarguen. Pero dile a Wally que sea más específico la próxima vez, ¿vale? Bueno, hemos terminado, ¿no? O necesito el martillo otra vez. No puedo decir que me haya... divertido. Mira, no es personal. Pero no me gusta que me distraigan cuando me concentro, ¿vale? Me toca las narices que vengan a interrumpirme. Pero, escucha... Está claro que no eres como la mayoría de los que pululan por aquí. Así que te propongo un trato. Si encuentras algo interesante en tus salidas, tráemelo y veré si puedo usarlo para modificar tus armas. ¿De acuerdo? Ah, y si le dices a alguien que me he portado bien contigo... Te rajo. ¡Hola! Me alegra ver que estás bien. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, así es. Pero todos me llaman Riggs. E intento mantener a la gente a salvo. Mi especialidad son las mejoras de armas y armaduras. Hablando de eso, Bo me ha dicho que podrías necesitar ayuda para hacerte a la situación. Que no te dé apuro, pide lo que necesites. Aquí fuera nos ayudamos entre todos. Incluso McCabe. Imagino que no ha sido muy específico sobre la razón. Sí, típico de Braavus. Ya. Bueno, tengo unas habilidades bastante concretas. Creo que sé a qué se refiere. Pásate por aquí cuando quieras mejorar el equipamiento. Ya sabes dónde encontrarme. Seguro que Riggs podría ayudarme. Debería pasarme algún día. Parece capaz de enfrentarte a cualquier cosa. ¿Qué me dices? ¿Quieres ver qué hay ahí abajo conmigo? Entonces no perdamos más tiempo. Por aquí. ¡Suscríbete! Aún recuerdo a este olor. Esto era un centro de investigación de vanguardia. Aquí hicimos cosas con las que nadie soñaría, ni antes ni ahora. Pero, a pesar de todo nuestro trabajo, no supimos que eran las piedras hasta que fue demasiado tarde. ¿Las piedras? Las piedras del mundo. Cristales rojos gigantes que nos dejan ver otros mundos, incluso viajar a ellos. Así que, ¿qué hicimos? ¿Esconderlas y esperar que los soviéticos no encontrasen otras iguales? No. Quisimos saber todo lo posible sobre ellas. Era una cuestión de seguridad nacional, de orgullo. Así que, sí. Abrimos la puerta y la atravesamos. Pero algo estaba esperando al otro lado. No pasó enseguida. De hecho, los habitantes de los mundos a los que viajamos no podían seguirnos. Pensamos que estábamos a salvo. Pero sí. La raíz encontró una manera. Después de eso... Bueno, ya sabemos todos lo que pasó. Cerrada, ¿eh? Bueno, esta es mi casa. Vamos. Pedí a él unas cuantas cosas para que las tuviera cerca en caso de emergencia. Ah, en las esconderichas. Venga, ¿eh? ¿Dónde las escondiste? Esa cosa roja la llamamos corazón del dragón. Ah, no preguntes por qué. Llévatela. Puede que la necesites. Venga, vamos. Ahí estás. Date prisa. Oye, mira la caja de cerillas que has encontrado. Tengo una corazonada. Hay que abrir la puerta. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso... Eso es... La piedra del mundo. Sí. O parte de ella. Cada fragmento es tan útil como el todo. La desactivamos cuando murió Hasgard. Como le dije a Ellen entonces, esa maldita cosa es más peligrosa que útil. ¿Qué pasa? ¿Cómo no? Ay... Olvídalo. Bueno... A ver si ha funcionado. ¿Para hacer... ¿Qué? Exactamente. Hostia puta. Tantos años. Tantos... 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 Viajes. Me pregunto... Me pregunto... Si el Andriufor... Que primero tocó esta piedra... Llegó a regresar. Regresa. Dile a Bo que entierre este lugar. No que lo cierre, sino que coja explosivos y lo entierre en una tumba de hormigón. Más peligrosa que útil, caminante. Recuérdalo. Ford. Ford. ¡Ford! Madre... Bo se va a cabrear. Lo ha conseguido. La ha despertado. Clementine. Ve. ¿Te ha dicho cómo utilizarla? Quiero... Saberlo. El fallo del sistema es inminente. Ya comprometido el núcleo. Se necesita la utilidad. Iniciando la adquisición. ¡Ayuda! ¡Clementine! ¡No me suentes! ¡Me disparo! ¡Puede que me lleve! ¡No me suena! ¡No me suentes! ¡No me suena! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Esto es una estupidez! 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 ¡Aquí so� ¡Matad al ser visitante! ¡Mastores! ¡Renéznos! ¡Wow! ¡Baldita sea! ¡Baldita sea! ¡Baldita sea! ¡Baldita sea! ¡Un ser intruso! ¡Ahí! ¡Apuchillad sin piedad, amigo! No puedo sentar aquí como si nada. ¡No puedo sentar aquí como si nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sin piedad con los intrusos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Puta vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Quema a los forasteros! ¡Suscríbete! ¡Matadlo! ¡Suscríbete! ¡Está aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No puedo creer que haya matado a esa cosa. ¿Habrá pasado Clementine por aquí? Seguro que esa cosa habría estado muerta de ser así. No hay sitio para eso. No me cabe ni un alfiler. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué cojones ha pasado en este sitio? ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Tontos relojes ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Más malas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que no se acerque! ¡Parece terrible! ¡Defended nuestro hogar! ¡Vamos! ¡Estás justo donde te quería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La hora es de verdad! ¡Dágnese por acero! ¡Aquí no queremos por acero! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Listros! ¡Suscríbete al canal! 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 He soñado algo importante. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Jamás lo conseguiré. ¿Qué ocurre? Estoy ocupada. Mi personal me metió aquí como una paciente más. Sinceramente no pensé que fueran capaces. No importa. Es una bendición, la verdad. Me da tiempo para completar esta estúpida escultura. Mis propios sueños. A la tejedora nocturna. Cuando duermo y se alimenta de mí, distingo sus rasgos tan claros como el día. Pero al despertar, se desvanecen como el vaho en el aire invernal. Ya he esculpido varias versiones. Ninguna escultura era precisa, pero... sospecho que su gestalt podría avivar mis recuerdos. Por desgracia... las he perdido todas. No sé... ni hace cuánto tiempo. Deberías... aún tengo mucho que hacer. ¿Qué me pasa? jamás lo conseguiré. ¡No! 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 No! ¿Por qué...? ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h! ¡Hu-h-h-h! 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 ¡Hu-h-h! ¡Hu-h-h-h! ¡Hu-h-h! 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 ¿Qué me pasa? Jamás lo conseguiré. 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 ¿Qué me pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, no me gusta cómo pinta esto ¡Gracias! 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 ¡Qué intrigante! Parece que a este retortido mundo aún le quedan sorpresas. Te saludo, pues, y te doy la bienvenida al reino de los féricos. Oh, lo que queda de él. Soy Nimue, artesana, vidente, diosa de los féricos y consejera del rey verdadero. O era, más bien. No, aún así, es mi don ver lo que no se puede ver y forjar lo que no se puede forjar. Así pues, dime, extraño ser, ¿qué te trae ante mí? ¿Como tú dices? Eres un sabor único, extraño ser. Desconocido para mí, aunque puede que tu forma... Sí, me resulta familiar. Puede que haya visto a esa tal Clementine en sueños y visiones. Porta tu misma forma, ¿verdad? Pero su sabor es... Diferente. Poderoso. La he visto en un reino de gran autoridad, repleto de puertas y posibilidades. Pero no lo reconozco, ni puedo encontrar el camino. Ok, no. Tal como están las cosas. No eres el único ser que busca respuestas así. Sí, había otro, un morador de estos dos reinos. Y mi respuesta para él fue la misma que te otorgo ahora. Te han marcado como presa. Como un animal de pasto a los ojos de una criatura diferente a cualquier otra en este mundo entrelazado. La otrora hermosa tejedora nocturna. Así es. El olor es tan fuerte en ti como lo era en él. No puedes escapar de ella. Puede que no venga a por ti ahora. Pero vendrá. Cuando te encuentre, no podrás sobrevivir. A menos que logres cazarla primero. Búscala, extraño ser. Lleva el corazón de una de sus últimas víctimas a su reino y mátala antes de que comience la caza. Puedo enviarte a sus tierras de caza. Es lo único que haré por ti, aunque te traiga más penurias que ayuda. Una diosa, extraño ser. La diosa eterna de los sueños. Amada y beatificada por todos los feéricos. Por desgracia, ya no lo es. Cuando nuestro mundo se corrompió, también lo hizo ella. Todos estamos perdidos en este reino que lo oide. Has de saber que en esas tierras gobiernan solo el caos y la discordia. Hay mucho que temer, aparte de la propia criatura. Prepárate bien antes de ir. Busca su nido. Será un lugar de sufrimiento y afición inefables. De hecho, debes de haber pasado ya por esta morada para tener su marca sobre ti. Así será. Hasta más ver, extraño ser.